Bueno, nos metemos ya en un nuevo bloque aquí en Diario 35, Sonda TV, les habíamos anticipado, tenemos visitas acá en el piso, estamos con Fernando Nieto, que es el vicepresidente de la Unión Industrial San Juan, la rama joven, ¿no? Porque tienen programado para el próximo mes un importante evento que van a realizar aquí en la provincia de San Juan, así que los hemos invitado para que nos comente un poquito, ¿cómo estás Fernando? Buenos días. Bueno, Fernando, estás integrando lo que es la vicepresidencia, pero además integrás la parte directiva de la Unión Industrial de San Juan y además también involucrado en la Unión Industrial Argentina, ¿no? O sea, varios roles al mismo tiempo. Sí, ya no, a ver, la verdad agradecido por la oportunidad de poder participar acá en San Juan, presidente de la Unión Industrial, un amigo, Pali Palacios, Ricardo Palacios es quien nos conduce y dentro del departamento joven, Mica Taboada, y bueno, bajo ellos, la verdad que están en una gestión bastante transversal, bastante participativa y cada uno puede colaborar de acuerdo a lo que toca y a cómo puede ir trabajando siempre con el mismo objetivo que es poder hacer crecer la industria de San Juan, poderla defender, poderla mejorar, poder trabajar mucho en lo que es la educación de los colaboradores, poder trabajar mucho en los consensos y en todo lo que pueda nutrir positivamente a la Unión, que directamente es nutrir con más posibilidades y mejor trabajo para la provincia. Bueno, vos mencionaste recién lo que es la Unión Industrial, ¿no? Estuvo al frente Hugo Volansky hasta el año pasado, lo sucedió Ricardo Palacios, que viene también de la Unión de Estudios Joven, ¿no? Sí, 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 él viene, él fue presidente, fue vicepresidente del departamento joven, presidente del departamento joven después, ahora es quien preside la institución, miembro de UIA Argentina, la verdad que un incansable dirigente y un ejemplo por ahí a seguir para muchos. Bueno, y les cuento que estaba invitada también Adriana Graciani para que hablaros, porque también van a organizar un evento el próximo mes también porque ella es la presidente de la rama femenina, de la Unión Industrial de San Juan, bueno, lamentablemente hoy amaneció enferma, así que no ha podido venir, ya la vamos a invitar para otra oportunidad, pero traía colación lo de ella porque ayer hablábamos con la gente de la red de mujeres mineras en San Juan, que están peleando también por espacios de la mujer en la minería y todavía más lo están consiguiendo, lo están logrando, y me decían ellas, en la provincia de San Juan, a pesar de que se habla mucho, se dice mucho, todavía no está muy integral a la mujer, y me mencionaban a la Unión Industrial de San Juan, que sí tiene una comisión, bueno, que es presidida por... Exactamente, tiene el departamento joven, así como tiene el departamento joven, tiene el departamento mujer, la verdad que ellas vienen haciendo un trabajo muy interesante, conozco muchas mujeres industriales, la verdad que hay muchas que están en cargos directivos, muchas propietarias, la verdad que te puedo decir que está ahí cabeza a cabeza, ellas vienen trabajando mucho, justamente ahora están organizando un evento para el 5 de marzo, que se llama, es como una caminata de voces vitales, en el cual tienen más de 100 inscriptos, son los segundos a nivel país en la cantidad de inscriptos, en el cual es un mentoreo, un mentoreo circular, en el cual participan 4 mujeres con 2 mentores, los mentores pueden ser hombres o mujeres, pero esas 4 mujeres con estos 2 mentores se les da un apoyo para su emprendimiento, y se les hace un pequeño mentoreo para poder por ahí mejorar lo que están haciendo, o seguirlos potenciando, o por ahí animarlos a que comiencen. La verdad que es una jornada muy interesante, que están preparando para el 5 de marzo, y como te digo, la cantidad de inscriptos cuando se ve a nivel país, llama la atención como San Juan ahí está en segundo lugar, teniendo en cuenta que somos dentro de toda una provincia chica, pero en cantidad de inscriptos, en cantidad de interesados, en cantidad de participantes, están en segundo lugar. Bueno, qué lindo, ¿no? Pero contame del encuentro que van a ver con ustedes. Bueno, eso por el lado del Departamento Mujer. Dentro del Departamento Joven, nosotros, la Unión Industrial Argentina, que es la cámara madre de cada Unión Industrial Provincial, tiene su Departamento Joven, presidido por Tomás Caragosian. Dentro de ese Departamento Joven, San Juan tiene sus miembros, en el cual tienen representación la provincia a lo que es nivel nacional. Y dentro del Departamento Joven, en San Juan, surgió la primer Junta Federal, que se llamó, fue por el año 2019, en el cual se recibe en San Juan distintos industriales de todas las provincias. Eso después se fue llevando a otras provincias, hemos tenido el caso de visitar Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Santa Fe, en fin, la verdad que hemos hecho visitas federales bastante nutritivas. Y para el día 10 y 11 de marzo, nosotros vamos a estar recibiendo en San Juan, calculamos aproximadamente, va a ser entre 80 y 100 industriales. Ahí estamos viendo algunas fotos de lo que han sido las visitas en otras provincias. Van a ser entre 80 y 100 industriales que van a venir a visitar San Juan. Son dos días de jornadas completas, en las cuales vamos a tener visitas a industrias, obviamente reuniones con diferentes funcionarios, por ahí encuentro de camaradería. Y la verdad, como te digo, somos todo un grupo industrial en el cual lo que queremos hacer y lo que queremos fomentar es dar a conocer la industria. O sea, creemos que el industrial por ahí en algún sector de la sociedad no está bien visto y sí creemos que es gran responsabilidad del industrial. Es gran responsabilidad de no haber abierto la fábrica, de no darse a conocer, de no mostrar lo importante que es un producto y todo lo que hay detrás de un producto y todo lo que genera un producto. Entonces nosotros por ahí el lineamiento en el que trabajamos es dar a conocer la industria, es abrir las fábricas, es darle la posibilidad a toda la persona que quiera que conozca qué es lo que se fabrica, cómo se fabrica, qué es lo que insume y cuál es el proceso productivo. Creemos que es la forma de revalorizarlo, creemos que es la forma de acercar la industria al consumidor y de cierta manera, como decimos nosotros, hacer una militancia industrial y entiéndase no política partidaria, sino hacer una militancia real de lo que es la industria en este país, porque creemos que la salida es entre todos, es con la industria, con el campo, con el comercio, con la educación, no es un solo sector el que tiene que tirar para adelante y en base a eso están estas juntas federales, en lo cual queremos que todo el país sepa qué se hace en cada provincia, conozca los procesos productivos, conozca la fábrica, conozca a sus colaboradores, en fin, conozca todo el círculo que tiene lo que es la producción. Claro. Vos decís, estamos involucrados todos, ¿no? Pero hay quienes consideran que la industria y las pymes son el motor principal que mueve la economía y en el caso especial de San Juan. A ver, sí, las pymes en Argentina, en todo el mundo, pero en Argentina particularmente son las que más capacidad de dar mano de obra y de dar trabajo de calidad, tienen, pero en realidad la pyme sola no puede si no tiene una buena educación o si no tiene un Estado que acompañe con servicios. El Estado solo no puede si no tiene un motor industrial que lo apoye con lo que son el tema de los impuestos. La educación sola no puede si una persona no tiene dónde desarrollarse o no tiene una empresa en dónde poder aplicar todo lo aprendido. Entonces es ahí donde nosotros creemos que la salida es colectiva, la salida es con consensos y el camino por ahí a marcar es entre todos, en donde las pymes tienen una gran importancia porque en Argentina, particularmente en San Juan, hay muchas pymes, muchas pymes familiares que generan un gran impacto en lo que es capacidad de trabajo y en lo que es capacidad de mano de obra. Bueno, y con la pandemia, esto que ha venido hasta tocarnos todo, la industria ha sabido sobreponerse, parar el menos tiempo posible y volver a la actividad lo más rápido posible como para no perder tanto terreno. Sí, a ver, San Juan por ahí fue un caso particular, gracias a Dios no tuvimos tanto tiempo sobrado, pero creo que fue de todos. Los colaboradores hicieron su máximo esfuerzo, suplantando a un compañero que por ahí estaba contagiado o trabajando en unos horarios que eran medio complicados, con los permisos. A ver, cada uno supo poner su granito de arena, no solamente es algo de los directivos de las industrias, sino que ha sido entre todos. Por suerte ya lo estamos pasando, ya estamos en otros niveles de producción y eso es muy alentado para todos, siempre, como decimos nosotros, siempre que haya trabajo no va a haber otro problema, digamos. Bueno, veo que son muy activos dentro de lo que es la rama joven, ¿no? Porque trabajan permanentemente, están generando cosas, están participando e involucrándose. Sí, a ver, gracias a Dios somos muchos los que estamos involucrados, cada uno obviamente con su tiempo, pero que cada uno cuando puede lo hace. Realmente está, la unión industrial en sí está, la verdad, con lineamientos muy fuertes, principalmente en lo que es educación, queremos trabajar mucho en eso, creemos que la educación es clave para el desarrollo de la industria 4.0, para el desarrollo de la cadena de proveedores, creemos que tanto la educación como el consenso son los dos pilares en los cuales nosotros tenemos que trabajar y la única forma es ocupar espacios. La industria, por ahí el departamento joven está muy activo, porque también aprendimos que si no ocupamos los espacios nosotros, son ocupados por otras personas. Y en realidad en lo que hacemos mucha fuerza son nuestros intereses colectivos y en el cual toda la industria crezca, no importa el sector, queremos que todos crezcan por igual y que todos tengan la oportunidad. Bueno, y en ese sentido entiendo que han estado trabajando con el Ministerio de Educación, con la rama técnica, con Jorge Codorniu, que es el titular allí, con talleres y todo ese tipo de cosas. A ver, con talleres, con los municipios, con las aulas móviles. La verdad que para este año hay un programa de aulas móviles muy interesante, en el cual las empresas se presentan, convocan, la empresa cede el predio y las instalaciones para que pueda estar el trailer del aula móvil, en el cual van los docentes, se inscribe el mismo personal de la empresa y también puede ser personal de otra empresa, y en el cual hay una colaboración ahí pública o privada para poder dar las herramientas de trabajo, la parte docente y poder dar parte de refrigeración, electricidad, técnica, informática, distintas áreas, en el cual, volvemos a decir lo mismo, la educación beneficia a la industria y la industria termina beneficiando con su tanto contribución impositiva como con su contribución por medio de los sueldos al consumidor final, que el consumidor es el que sale y compre, entonces es todo un círculo en el cual creemos que desde la educación es el pilar fundamental para que nosotros podamos seguir desarrollándonos. Se trabaja muy fuerte con los municipios, se trabaja muy fuerte con distintos ministerios, Ministerio de Producción, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, la verdad que con Ciencia y Técnica también ahora hay un nuevo impulso con Marilita Benavente, también hay cosas muy interesantes que se han planteado, en fin, la verdad que no podemos, estoy dejando mucha gente afuera porque no recuerdo por ahí los nombres, pero no tenemos ninguna puerta cerrada. Hay articulación, tratan de articular con todos los ministerios. Hay articulación, nosotros somos muy agradecidos de eso, hay articulación, hay diálogo, hay escucha activa, hay una evolución después de una reunión, no es que las reuniones quedan, no, después tenemos una evolución, podemos seguir trabajando, la verdad es que venimos trabajando bastante cómodo en eso y, como te digo, acá no se están buscando intereses personales, la verdad es que estamos trabajando por todos y la Junta Federal tiene también ese objetivo, el modelo San Juan nosotros lo mostramos con mucho orgullo, nos sentimos parte y es algo que a nivel nacional se mira, aunque no se crea, se mira y se preguntan, pero ¿cómo hicieron con esto? ¿cómo articularon esto? La verdad que es algo que hay que mostrarlo y que es tan orgulloso y creemos que nos beneficia a todos. ¿Cómo se analiza, Fernando, esto de la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, esto que se dice que va a haber imposición con el tema de quita de subsidios y todo lo más, el subsidio, por ejemplo, a la electricidad? ¿Cómo va a impactar, digamos, en la industria sanjuanina? A ver, en la industria va a impactar y va a impactar fuerte, digamos. La realidad es que, a ver, el arreglo con el fondo tiene que estar, tiene que salir y los argentinos tenemos que hacer autocrítica de que tenemos que entender que no podemos gastar más de lo que tenemos, es la realidad. Nosotros en nuestra empresa, si gastamos más de lo que tenemos, nos fundimos y no tenemos un fondo para ir a buscar y después negociar y después no se nos cruza por la cabeza por ahí no poder pagar. Entonces, creo que, esto a título personal, creo que tenemos que entender que no podemos gastar más de lo que tenemos, creo que hay muchas palabras que están demonizadas, creo que uno dice una palabra y todos creen que se viene una catástrofe, no es así, creo que hay que cambiar varias cosas. Y el tema de las tarifas es algo que va a pegar, que sabemos que va a pegar y sabemos que vamos a tener que encontrar la solución. Creemos que los golpes de efecto a corto plazo no es lo que se está buscando porque yo como industria hoy en día estoy pagando 10 y a partir de mañana empiezo a pagar 1000, que es lo que debería pagar, pero empiezo a pagar 1000. Yo como consumidor no te puedo decir, mira, lo que valía, dentro de mi costo energético, lo que a vos te valía 15 el producto y te vale 50. No lo puedo hacer un día para el otro. Hay que hacer algo programado, hay que hacer algo pensado. Es real que hay que acomodar muchos indicadores de la macroeconomía, no es solamente la deuda con el fondo. La verdad es que hay que acomodar muchas cosas para realmente tener un proyecto de país serio. Hay que trabajar mucho en políticas de Estado, no en políticas de gobierno. Hay que trabajar en políticas de Estado en el cual no importa quién sea el que esté presidiéndonos, pero que siempre nosotros sepamos por dónde vamos a ir, tanto los industriales como los docentes, como todas las partes de la sociedad que están involucradas, saber hacia dónde vamos y saber con qué objetivo estamos trabajando. Esa es la realidad y también ser conscientes de que es un objetivo que tenemos que lograr. Si Argentina sigue gastando más de lo que tiene, vamos a seguir cayendo en crisis cada 4 años, cada 8, cada 10, vamos a seguir cayendo en crisis porque en algún momento se nos acaba el viento de cola, digamos. Y la verdad que eso lo tenemos que mejorar. Eso lo tenemos que mejorar y vuelvo a lo mismo. Lo tenemos que mejorar con consenso, con diálogos y con todos los sectores involucrados. No podemos pensar que el campo es el que nos va a salvar, no podemos pensar que la industria es la que nos va a salvar y no podemos pensar que el Estado es el que nos va a salvar. O sea, tenemos que pensar que esto tiene que ser entre todos, todos tenemos que aportar y seguir tirando para adelante. ¿Sabe qué me gusta de todo esto? Volviendo un poco a la charla del comienzo, ¿no? Esto de que ustedes ya como jóvenes, como jóvenes empresarios, comienzan a involucrarse, comienzan a vincularse, comienzan a trabajar, ya comienzan a hacer un camino porque son los que van a heredar el legado que vayan dejando los que van pasando, ¿no? Porque el volante va a ir pasando, Palacio va a pasar. Hablamos hace un relato fuera de cámara, lo de Alejandro Mestre, que estuvo al frente de la industria de jóvenes, ahora ya integra el directorio de lo que es la cabeza mayor, ¿no? Digo, esto de ir generando, de que ustedes se vayan involucrando, porque son los que van a tener la responsabilidad en el futuro, ¿no? Sí, a ver, generando dirigentes, como decimos nosotros, en realidad, también nos podemos involucrar primero porque están las ganas y porque tenemos espacio. Tal vez, pensando 20 años atrás, llegaba un industrial de 22 años y decían, no, pibe, acá no tenés que estar. Porque tal vez, bueno, tal vez estaba eso. Creo que no es solamente en la industria, creo que si uno se pone a analizar desde el nivel gobierno para abajo, hay más jóvenes que tienen participación. Sí, 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 sí. Hay cada vez más jóvenes que tienen ganas de involucrarse. Sí. Hay cada vez más espacios y creo que también hay muchas ganas de intentar no hacer lo mismo. Creo que somos unos convencidos de cambiar las cosas con su cierto equilibrio, porque es real que esa visión de que no, todo lo que se saca está mal, no, 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 creo que hay que ir aportando. La parte que nos toca es empezar a crecer como dirigentes, aprender a hacer nuestro camino y poder aportar nuestro granito de arena. Si ves el directorio de la Unión Industrial hoy, es un directorio pero totalmente diversificado. O sea, hay de todas las industrias, hombres, mujeres, jóvenes, no jóvenes, tenemos de todo y eso hace también que sea una unión que se esté moviendo tanto y se esté notando esto que vos decís, un dinamismo y unas ganas de trabajar en distintas áreas porque tenemos la experiencia de los grandes dirigentes, la experiencia de quienes estamos empezando, en fin, la verdad que está bastante diversificado. Sí, pero eso te decía porque, bueno, lo mencionaba recién Alejandro Mestre, Ricardo Palacio, Adriana Martiñoli, que, bueno, estuvo presidiendo la Comisión de la Mujer, ahora está también, o sea, hay renovación, se va produciendo lo lógico, lo que debería haber sido siempre, ¿no? Y lo que debe ser, me parece, ¿no? Sí, está Mica Atahua también, está Atahua, bueno, a ver, la verdad es que hay muchos chicos y si ves la Junta Federal, la verdad que la Unión Industrial del Departamento Joven de la Unión Industrial tiene representación de casi 360 cámaras, más del 50% está conformado por mujeres, tenemos un alcance de más de 600 industriales en total y por ahí en pandemia, ¿viste? Prendíamos el Zoom y veía que tenía 6, 7 hojas de Zoom viendo la cantidad de gente conectada, que vos veías con pandemia, con todas las preocupaciones que todos tenían, igual el tiempito en la Unión Industrial estaba. Uno para esto le quita tiempo a su empresa, le quita tiempo a su familia, le quita tiempo a sus amigos, pero bueno, pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo, estamos convencidos que es el camino participar, llenar los espacios y poder dar nuestro granito de arena. Bueno, repetirnos la fecha del encuentro. La fecha va a ser, lo que es, lo del Departamento Mujer va a ser el 5 de marzo y lo que es la Junta Federal es el 10 y 11, jueves y viernes de marzo. El día 10, particularmente, a partir de las 19 horas va a estar el evento Empresar. El evento Empresar, en el cual va a haber distintos exponentes, la verdad que vamos a tener disertantes bastante interesantes. Sí, 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 muy importante. Y en el cual invitamos a todos aquellos por ahí, algunos que no saben de qué se trata. El evento Empresar, la verdad que es algo lindo, es algo interesante porque hay mucha gente, los disertantes están buenos y lo mejor de todo es la dinámica que se le da al encuentro. La verdad que la dinámica que se le da al encuentro es que el disertante no tenga un speech en el cual lo diga, termina, aplauso y no hablamos más, sino que hay muchas preguntas, hay mucha interacción en los living previos a que el disertante pueda hablar y en los posteriores. Y también invitamos a todos aquellos que quieran conocer la Unión, que quieran conocer nuestras actividades, se acerquen, manden un mensajito, estamos abiertos para todos aquellos que quieran participar. Todas las ideas son bienvenidas, todas son escuchadas y no hay que tener limitaciones en eso. ¿Cómo estamos con los apartamentos? ¿Hay integrantes en los apartamentos? A nivel provincial, digamos. Sí, 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 a ver, hay bastante. Justamente para esto de la caminata de voces vitales, tienen muchos inscriptos de iglesias, muchísimos inscriptos, muchísimas mujeres inscriptas de iglesias. La verdad que con eso, Ariadna nos decía que está muy contenta y nosotros seguimos, así como queremos federalizar el país, también queremos ir hacia la provincia también. Justamente las empresas que vamos a visitar, en esta junta va a haber empresa de Los Berros, va a haber empresa de 25 de Mayo, va a haber empresa de Albardón, de Capital, de Rivadavia, la verdad que es bastante abierto. Qué lindo. Bueno, Fernando, te vamos a invitar para que después nos cuentes de todo esto, cuál ha sido el resultado, cómo fue, porque nos parece importante, ¿no? Esto de, como vos lo decías, federal, y que sea federal para nosotros también, ¿no? Internamente, campo, tierra adentro acá en la provincia. Exacto, sí, sí, la verdad es que encantado, encantado de venir. Como te digo, puedo venir yo, puedo venir Ricardo, puedo venir Mica, la verdad que... Están todos invitados, porque siempre están generando cosas y hay... Pero hay que hacerlas conocer, hay que difundirlas. Hay que difundirlas, hay que difundirlas. Esto del mentoreo de alguien que quiere iniciarse en esto, bueno, si no lo conoce, tenés que venir y hacerlo conocer para que alguien de iglesia, de Calingasta, de Jacha, ah, mira qué bueno, y me interesa, y hace el contacto. Y por ahí lo del mentoreo es muy interesante porque nosotros lo vemos es como acortar caminos. Claro. Por ahí un emprendedor que está empezando, por ahí vos le decís, ojo con esto, ojo con aquello, y después nos damos cuenta que en realidad le hemos acortado el camino para llegar más rápido, para poder testear por ahí. Con una orientación, con un teléfono, tenés que ir acá a una dirección de internet, tenés que contactarte acá, le allanaste el camino. Exacto. Porque si no es muy difícil para el que no conoce. Es difícil, es difícil, pero a ver, nada imposible. Claro, digo difícil, tal vez para alguien de los departamentos que no está, quizás tan empapado como ustedes, que están acá, para alguien de allá, quizás esa sea una traba insalvable y ustedes le acortaron el camino rapidísimo. Bien, sí, a ver, la verdad que sí, la verdad que lo de acortar camino en el mentoreo es algo muy interesante, porque la verdad sirve mucho, y se nota que sirve mucho después de ver los resultados y la verdad que está bastante bueno. Y lo mejor de todo es que en el mentoreo, digamos, nadie se inscribe por las dudas. Realmente todos los chicos que llegan al mentoreo, en este caso van a ser todas mujeres, pero llegan ya con todo, o sea, llegan con su sueño, lo tienen acá y saben qué es lo que es y te dicen, no, es que no duermo porque pienso en esto, y vos decís, bueno, hay que acompañarlo un poquito, pero teniendo ya la pasión por lo que quieren hacer, sabés que le va a ir bien, así que eso también es muy bueno. Fernando, muchísimas gracias por venir, y bueno, están todos invitados de la Unión Industrial, joven, de la mujer, todos, todos, sé para cuando lo requieran. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, están todos invitados, como te digo, el 5 para lo que es lo del mentoreo, 9 y 10 para la Junta Federal, igualmente cuando tengamos el flyer se lo vamos a hacer llegar, así que lo pueden pasar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Fernando Nieto, vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan Joven, aquí en el piso.